Cuando comenzamos a crear nuestro nuevo y flamante sistema de remuneraciones, habéis visto que una de las cosas que tenemos que abordar es cómo vamos a clasificar los puestos en los diferentes niveles. En este vídeo vamos específicamente a centrarnos en ello. ¿Cuál puede ser una clasificación óptima de los puestos en función del valor de la contribución que cada uno de ellos realiza a la organización y a su estrategia? En el documento llamado valoración de puestos podéis encontrar este caso práctico que vamos a utilizar. Podemos dividir esa valoración de puestos fundamentalmente en dos grandes pasos. En el primero, como podéis ver en la pantalla, hemos en la primera columna establecido los distintos puestos que pueden integrar el organigrama de la organización. Y en las sucesivas columnas lo que hemos establecido son criterios por los cuales consideramos que esos puestos pueden estar teniendo una mayor contribución a la marcha de la organización. O pueden ser, digamos, simplificando un poco más importantes, más cruciales para el destino de la organización. Os voy a hablar de seis criterios que habitualmente pueden ser tenidos en cuenta dentro de las empresas para decir que un puesto es más importante. Vuelvo a recordar, no estamos hablando de la importancia de las personas, estamos hablando de los puestos que ocupan. Bien, por ejemplo, esos criterios. El primero podía ser las decisiones. En ese criterio de decisión, lo que estamos valorando es si las decisiones que se toman en esos puestos tienen más o menos impacto en los resultados o en la competitividad de esa organización. Los diferentes criterios que utilizamos para valorar los puestos los podemos valorar, como pone en la frase enunciado de esta tabla, desde alto hasta bajo, desde uno hasta cuatro, estableciendo, por ejemplo, dos niveles intermedios que serían el dos y el tres. Habitualmente en las organizaciones podemos crear un comité de recursos humanos que puedan ser las personas con un alto conocimiento en la marcha de la organización, en su estrategia, en su cultura y en su historia también, quienes valoren los diferentes puestos dentro de la organización. En entidades públicas, como podían ser los ayuntamientos, se forman un comité de valoración. Ese comité de valoración tiene una composición paritaria en la cual están representados desde la administración, a los sindicatos, a los diferentes partidos políticos, a la administración del Estado, los consultores que participan en esa valoración, etc. Pero volvamos a nuestro caso de empresa hipotético de una organización privada. Un segundo criterio podría ser el presupuesto, es decir, en función de esas decisiones, cuál puede ser el impacto en el presupuesto anual, ya sea desde el lado de los ingresos o desde el lado de los costes. Por otro lado está si esos puestos tienen que dirigir personas o no. Si cuentan con un equipo y, evidentemente, a mayor tamaño del equipo, tanto de primer orden, es decir, las personas que reportan a ellos directamente como en segundo nivel, cuál es el tamaño del equipo que tienen que coordinar. En cuarto lugar podría ser la cualificación exigida. Hay ciertos puestos que con una formación profesional, una formación especializada corta, es suficiente para poder llegar a desempeñar bien el puesto y, sin embargo, otros que exigen un alto grado de especialización, carreras universitarias, especialización de posgrado, etc. Otro criterio que se puede tener en cuenta es la necesidad de aprendizaje continuo. Parece claro que hay determinados puestos que, si no están al día del estado del arte de diferentes facetas o áreas de conocimiento, pueden quedar obsoletos. A mayor necesidad de aprendizaje, mayor valoración en este criterio. Y otro, por ejemplo, podría ser interlocución, nivel de interlocución o representación de la organización, que pone de manifiesto en qué medida las personas que integran esos puestos tienen que mantener un distinto nivel de interlocución con autoridades, proveedores, clientes importantes, etc. Bueno, en la tabla hemos realizado una valoración para seis puestos que podrían existir dentro de nuestra organización y a la derecha tenemos las sumas totales. En este caso, y debido a la escala que habíamos utilizado para valorar, pues lógicamente a menor puntuación, más importancia de ese punto. Si los distintos criterios que hemos utilizado, que aparecen en las columnas, para nosotros no tuvieran la misma importancia, podríamos utilizar ponderaciones. Por ejemplo, si consideramos que decisiones y presupuesto tienen más valor que los demás, podríamos multiplicar las valoraciones en esos criterios por 2, por 1,5 en función de la ponderación, el peso que le queramos dar. En la siguiente página de ese mismo documento, establecemos cuál es la distribución de puestos entre esos niveles. Nos disponemos a colocar los diferentes puestos que hayamos valorado en una escala entre 6 y 24, que son las puntuaciones mínimas y máximas que los puestos podrían haber estado obteniendo. Evidentemente, en un caso real, no solamente van a existir 6 puestos dentro de la organización. Tendríamos que estar valorando todos los que integran el inventario de puestos de la organización, que son los representados por los puntos azules. Nuestros 6 puestos los hemos colocado también con sus abreviaturas dentro de esa escala de valoración de puestos. Siendo esta la distribución final de todos los puestos dentro de la organización, podríamos establecer agrupaciones. De manera que, en esta empresa, hipotéticamente, podríamos establecer 5 niveles. Agrupaciones realizadas según el orden en los que han sido colocados esos puestos de acuerdo a la valoración que hemos realizado anteriormente. Por último, quiero que os deis cuenta de una cosa. La valoración de puestos no exige, necesariamente, ser clasificados en niveles, ser agrupados en distintos niveles. La función salarial podría incluir un índice en función de los puestos que directamente han obtenido los distintos puestos en esa valoración. Lo que pasa es que, recordad, los sistemas de remuneración, también, cuanto más sencillos, más fáciles de explicar y más fáciles de manejar, que es uno de los criterios importantes de diseño de un sistema de remuneración. Bueno, confiamos en que la explicación sobre la clasificación de puestos haya quedado suficientemente clara y, si no, como siempre, ya sabéis, hacednos las consultas que creáis que sean necesarias.